Hola, ¿cómo están? Yo soy Legna y el día de hoy estoy en el piso porque voy a abrir esta enorme caja, así que vamos a empezar. Ok, ya tengo las tijeras listas justo para empezar a abrirla, pero es tan grande que ya no va a tener que parar. Tiene mucho diurex. Ok, lo primero es papel burbuja de este que me dan ganas de tronar, porque está mirada abajo de la cama y lo voy a asistir mucho. Como soy una buena madre, no lo haré. Ok, tenemos una primera caja, una segunda caja. Ya me cansé. Una tercera caja. ¡Y repita! Ok, sí, ya chequeé bien y eso es todo. Y, bueno, creo que ya vieron el título, entonces ya saben de dónde es esto. Si no, vean mis tapabocas. ¡Ay, qué emoción! Sí, es de Dolls Cube. Está increíble y me queda bien. O sea, literalmente tengo todos los tapabocas, me quedan enormes. Y este me queda perfecto, está increíble, lo amo. Ok, vamos a empezar por la ropita porque ya la tengo aquí. Empecemos por esta. Ok, es de Dolls Cube. Esta es de la sección de Creme Mood. ¡Guau! Vean, esto es como una blusita, pero tiene como estampado de grafitis. Y no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero quiero que vean que es como transparente. Me encantan. Últimamente tengo muchas blusitas así como... ¡Uy! No me había dado cuenta de esto y está muy cool. Miren, en la manga tiene este compartimiento para el dedo. ¡Uy! Me encanta. Veamos la siguiente cosa, que es esto. ¡Ah! Ya sé qué es. ¿Desde cuándo que quiero esta falda? No tienen una idea de cuánto tiempo la he estado esperando, pero siempre que la iba a pedir, de repente checaba mi talla y ya no la tenía. Y esta última vez estaba en mi talla, así que aproveché para pedirla. Tiene una calidad súper, súper bonita y es mini, 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 mini. Miren, esta argollita, no sé si la ven, la trae tapada. Ya se la quité. Y miren, esto también es de Currens Blue. Ahora tenemos esta blusita. ¡Uy! Es súper, súper suave. Amo estas blusitas que son de tela deliciosa. Y vean, por favor, dice Pitch. Esta es de la sección de Poster Care. Y, bueno, me gusta mucho. Luego, por acá tenemos una faldita blanca. ¡Guau! ¡Vean esto! Me gustan mucho las faldas que tienen esta forma y no tenía ninguna blanca. Entonces, esta me gustó. Y quiero que vean en la parte de atrás el cierre. Este detallito me gusta mucho. Esto también es de Currens Blue. Y, bueno, ya terminamos con la ropita. Ahora vamos con los zapatos. Lo primero es esta cajita de club. Recuerden, todo esto lo encuentran en la página de Dollskins, pero si se quieren ir directo a la parte donde dice Brands, o sea, marcas, le pueden como ir poniendo cada una de las que les dije para que lo encuentren más rápido. ¡Ay, no! Es que son hermosos. Y todavía ni los abro. O sea, los vi en la bolsita, pero desde aquí ya se ven preciosos. ¡Guau! ¡Vean estos tenis! Tiene una mariposa aquí atrás. Vean el detalle. Las mariposas de acá, me encanta que tengan esta parte como de velcro. Miren. Se me hace como muy fácil, así ya no, como que no se te está desabrochando todo el tiempo la agujeta. Y por último, vean lo alto que están. O sea, están hermosos. Bueno, y pues el otro es igual, pero vamos a sacarlo nada más. Porque, pues porque sí. ¡Qué lindos! Bueno, vamos a la siguiente caja. También es de Club X. Ya me acordé. ¿Cómo se me olvidó que había perdido esto? Es que tengo que aclararles que esta caja ya había llegado, pero yo estaba de viaje, entonces no la había visto. Está dando un impacto. Igual, las 10. Ay, es que están hermosas. Yo tengo unas muy parecidas a estas, pero en negras y más altas. Pero vean, estas verdes. ¡Por Dios! Las otras negras que tengo son unas negras que me llegan casi a la rodilla, pero me encantan. Están mis nuevos bebés. ¡Qué hermosas! Voy a sacar igual la otra mamá como para que la vean. Me encanta porque aparte vienen en sus bolsitas y yo la verdad es que me gusta guardar los zapatos en sus bolsitas para que se mantengan lo más bonitos posibles. ¡Wow! Son enormes. Ok, y por último, estos son de N, Y, L, E. Y... ¡Son hermosas! Son estas bototas. ¡Wow! Están súper lindas. Siento que me van a ayudar mucho por la altura. No tengo unas tan altas en negras. Y como ustedes saben, soy pequeña. Soy muy, muy, muy elana. Entonces, estas... ¡Ay, las amo! Ok, no, ya. Perdón mi emoción. Estoy demasiado emocionada, verdad. Pero bueno, me voy a probar todo esto para que vean un poquito cómo se ve puesto y pues a ver. ¡Renco! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue lo que más les gustó de todo esto? La verdad es que, yo no sé, tengo demasiados consentidos, pero ustedes coméntenme aquí abajo, yo voy a estarlos leyendo. Y también díganme qué más quieren ver en este canal. Eso fue todo por el video de hoy, les mando un beso, cuídense. ¡Bye!